Buenas a todos. El año pasado subí un vídeo en el que hablé sobre mis habilidades y mi progreso en español, y esta vez quería hacer algo un poquito distinto y, pues, hacer el vídeo completamente en español. Voy a seguir un guión, pero no creo que os engaño con mis habilidades de habla. Tengáis en cuenta que cuando grabo mis vídeos en inglés, necesito cuatro, cinco o a veces seis tomas para no tartamudear y no echar a perder la oración. Para no decepcionaros, también subo otro vídeo en el que no sigo guión, así que no os enfadéis si no entro en detalle y también si no hay hilo conductor en ese vídeo. Otra cosita que quería contaros es que ahora tengo una hoja de cálculo en la que rastreo cada hora de mi inmersión. A veces me pregunto, ¿por qué no lo he hecho antes? Es una forma maravillosa de fomentarse en hacer algo cada día, y el enlace está en la descripción. Diría que mi nivel es bastante avanzado porque en dos meses intento tomar y aprobar el examen de DELE C2. Al grabar este vídeo, pues, la inscripción todavía no está completada porque tal vez tengo que comprar un vuelo y tengo que escoger la ubicación y todo eso, y podría venirse abajo, pero intento tomarlo. De hecho, no me inquietan mis habilidades de lectura, escritura, ni escucha, pero sí me inquietan mis habilidades de habla, porque tengo unas lagunas enormes en eso. Es algo que rara vez practico con forasteros porque soy muy introvertido y me cuesta hablar con ellos. Además, hay unos temas en los que no sé mucho vocabulario. Por ejemplo, los deportes, la comida, la ley, la escuela, y pongo los otros aquí. Al contrario, hay unos temas o ámbitos del idioma del que he más o menos dominado. Para la medicina, sé cómo se llama casi cada órgano en el cuerpo humano, y también sé los nombres de varias enfermedades. He aprendido cada objeto y bloque en Minecraft. Para el seguro, he aprendido y leído cada página y palabra de un sitio web de State Farm. Hay una lista de 60 o 70 flores, y los he memorizado, pero solo con el conocimiento de cómo se llama y no cómo se ve. El programa MuseScore tiene una lista muy sortida de instrumentos distintos, los cuales he memorizado, y también sé los nombres de las notas en la música, y además sé, pues, los términos específicos con respeto a la música. Haber tocado el violín durante 10 años me ayudó muchísimo con esto. En Wikipedia hay una lista de términos arquitectónicos que he memorizado, de las cuales no sé cómo se llama la mayoría de ellos en inglés. Cuando voy a sentarme y estudiar, suelo leer unas páginas de un libro en línea, mirar YouTube, buscar páginas aleatorias en Wikipedia, o escuchar un podcast. Si ya no lo sabéis, el programa que une todo mi aprendizaje es Anki, y lo que hago es pongo todas mis palabras nuevas que encuentro en este programa. No tengo un límite en el número de fichas nuevas que puedo hacer cada día, y pues, a veces hago 20 fichas, y a veces hago 100 fichas, depende de mi estado de ánimo. Cada día, la cantidad de fichas que hago oscila entre 100 y 250, y el tiempo demora 15 a 20 minutos. 99% de mis fichas son monolingües, lo que ayuda un montón con el aprendizaje. Pongo la palabra enfrente con la definición o la oración en la parte oculta. Primero, suelo usar Word Reference para la búsqueda primera, y si la definición es vaga, entonces busco la otra página del sitio, donde contiene definiciones más en detalle y también más oraciones. Es muy muy raro que una definición o una palabra no aparezca aquí, y en ese caso suelo usar el diccionario de RAE o el buscador. Se dice que una pintura vale mil palabras, y a veces se valda una imagen para ayudar mi memoria. En mi ratón, tengo un botón en mi ratón, y eso permite que yo tome un pantallazo, que puedo, pues, funciona con ShareX, toma el pantallazo y puedo pegar eso en aquí. Para el habla, me defiendo y puedo arreglárselas para explicarme. Lo que realmente falta de mi habla es usar palabras cortas y interacciones, como, hay, no, buena, jo, y palabras así, y también podría usar más jerga. Cuando no pasas tiempo alrededor de hispanohablantes, solo puedes llegar tan lejos. Mi vocabulario pasivo es bastante grande, y aunque sé que es más pequeño que lo de un nativo, no me extrañaría que hay palabras que yo sé que un nativo no sabría. Esto es debido a leyendo páginas aleatorias en Wikipedia, leyendo las descripciones de productos en Amazon, leyendo cosas y términos con respecto al cuerpo humano y la medicina, Y finalmente, memorizando esa lista muy larga de términos arquitectónicos, de la cual no sabía cómo se llamaban en inglés. Aumentar mi vocabulario y mejorar mi acento no son las cosas en las que he puesto mucho de mi atención ni mi esfuerzo. Cuando hablo a bote pronto en español, es como si estuviera, pues, si mi vocabulario estuviera limitado a tal vez 75% de lo que es en inglés, y hay un refrán o tal vez hay jerga que daría la última pincelada, pero no lo sé. Cuando hablas otro idioma, lo que la gente profana en el aprendizaje de idiomas piensa de ti, no te juzgan por tu vocabulario, ni por tu gramática, pero sí por tu acento. Si dominaras el idioma a nivel de un nativo, pero tuvieras un acento marcado, entonces la gente cree que hablas mal. Por eso, la semana pasada he empezado el voice shadowing, y lo hice para un clip de 30 segundos. He hecho el shadowing en el pasado, pero no diariamente, más bien mensualmente. Hay una contienda en la comunidad de aprendizaje de idiomas, y se trata de la idea de, puedes pasar por nativo. Creo que sí puedes pasar por nativo, pero solo durante un periodo específico de tiempo. Por ejemplo, por 5 minutos, o 30 minutos, tal vez una hora, pero no para siempre. Incluso los nativos meten la pata, pero meten la pata en una manera distinta que tú, y esa te delata. La razón por la que digo esto es porque quiero pasar por nativo durante unos minutos. Al menos, si la otra persona tiene dudas si realmente soy nativo, entonces mi reto está completado. Para practicar y aumentar mi vocabulario activo, lo que suelo hacer es leer unas páginas de mi libro, o mirar un vídeo de YouTube, y luego lo resumo en mis propias palabras y dar mi opinión. El vocabulario activo, que tiene que ser dicho, no puede aparecer de la nada. Y lo que suelo hacer es, pues, antes de que, pues, durante el vídeo o la lección de mi libro, procuro encontrar una palabra nueva, o una frase nueva, y, pues, sí o sí decirlo en mi resumen de 3 o 4 minutos. Para mi lectura, puedo leer cualquier cosa sin tener esa espada de Damocles, de que tal vez no vaya a entender esto. Hace dos meses, leí el libro que se llama Minimalismo Digital. Un amigo cercano me lo recomendó, y fue una pasada. Cuando lo leí, es como si estuviera leyéndolo en inglés. Rastreaba la velocidad de mi lectura, y era alrededor de 5 o 6 páginas cada 15 minutos. Y para más inri, estaba buscando cada palabra nueva que encontré, y había por ahí una palabra por dos páginas. Ahora mismo, estoy leyendo 1984, y puedo percibir que es más difícil que el minimalismo digital. Suelo encontrar 4 o 5 palabras por página, pero la historia todavía es comprensible, incluso si no las buscara en el diccionario. Bueno, para libros, solía poner cada palabra nueva con las que me he encontrado en Anki, pero ahora no lo hago porque demora demasiado tiempo. Hoy en día, solo busco cada palabra nueva con que me encuentro, pero no lo convierto en ficha. Para otros textos, como los comentarios de YouTube, un libro al día, un libro al azar, o un ámbito en que no estoy cómodo, suelo usar no. Siempre pongo todas las palabras nuevas que encuentro en Anki. Para mi escucha, mirar videos de YouTube a velocidad de 1,5 es pan comido, y rara vez suelo mirar videos de YouTube a velocidad de 1. Ahora bien, esto sí significa que tengo que ir atrás por 5 segundos un poquito más al no entender algo. Cualquier tipo de acento, sea de España o de un acento de Latinoamérica pero neutral, no es problema para mí. Para los acentos con más aspiración, como lo de Argentina, Perú, Puerto Rico, o incluso el sur de España, tengo que estar más atento y es más difícil para mí. Con respecto al contenido de audio, tengo problemas con los países, los nombres, y especialmente con los números. De hecho, el problema más grande es cuando una oración española contiene una palabra inglesa. Es difícil entenderlas a bote pronto y me agarran desprevenido. Si los videos de YouTube cuentan en la categoría de escucha, entonces lo que suelo mirar son El Urbo de Platón, Dot CSV, Jorge Benito, Jaime Altozano, H. Rom, Dual Project, Quantum Fracture y DW Documental. Para los podcasts, me encanta todo de ser podcast y RNE. Por ejemplo, Ambros de Gigantes, Catástrofe Ultravioleta, Radio Ambulante y El Mundo al Día. Para mi escritura, lo que realmente le falta de ser perfecta es echar perder el subjuntivo y pues echar perder la decisión entre usar el imperfecto o el pretérito. Para los hablantes nativos que no son muy letrados en estos términos de gramática de todo eso, la diferencia entre usar el subjuntivo y el indicativo puede ser Quiero que lo hagas y quiero que lo haces. Suena muy mal, ¿no? Decidir entre usar el pretérito y el imperfecto puede ser El carro era rojo o el carro fue rojo. Esos son los problemas más grandes, pero también se puede decir que escribo demasiado formal. Esto es un problema en mi habla también y a veces pienso que voy a decir una palabra que me hace presuntuoso. De hecho, subí un video sobre este tema y lo puedes mirar aquí o aquí, no lo sé. Del mismo modo que mi habla, también tengo una falta de palabras o una falta de vocabulario en los ámbitos en los que no estoy muy cómodo. Escribo un párrafo en el subreddit de r para redstreet.es, lo que permite que un nativo pueda corregir mis errores. A pesar de esto, tengo un vicio de no escribir cada día, aunque debería escribir cada día. He escrito allí de manera intermitente durante 1,5 años y suelo escoger un tema de una lista surtida. Bueno, para resumirlo todo, he estudiado durante 5 años por mí mismo y 8 años de total, y estoy entre el espacio de C1 y C2, pero no voy a decir que soy C2 hasta que apruebe ese examen. A pesar de esto, no significa que las categorías de mis habilidades son iguales. Es muy difícil escoger cuál de mi lectura y mi escucha es mejor. Por un lado, puedo leer párrafos rápidamente a simple vista sin problemas, pero por el otro lado, suelo escuchar mi audio a velocidad de 1,5, así que están empatados. Para mi escritura, no tengo problemas en decir lo que quiero decir, pero podría usar más jerga, abatir la fiera del subcutivo, y pues estar más letrado en los ámbitos en los que no estoy cómodo. Mi habla es la región más mala de las 4 categorías, y eso es debido a que soy muy terrible en usar, pues, mulitillas naturales, gesticulaciones y, pues, más jerga. Hasta aquí con el video. Si te ha gustado, dame un me gusta, suscríbete, y dale a la campanita para que no te pierdas de mi contenido. Hasta la próxima. 4, 5, o a veces, 6. Es una forma maravillosa, maravillosa. El centro, no hay ningunos centros en mi estado, porque, pues, no sé, California. Y lo que hago es pongo todas mis palabras nuevas, y pongo, hay otros, pero los sé cómo se llama casi cada... De hecho, no me inquietan mis habilidades de escritura, ni lectura, ni... Otra vez. Otra vez. Otra vez. Gracias por ver el video.